Hey carnales y carnalas, bienvenidos al episodio número 5 de Peppers Please Y ahora vamos a ir al día 4 Pues vamos a ver que onda Vamos a checar la noticia, dice Ya explora las actividades del mercado negro Ay no manches Mercado Negro Pues bueno, ahora ya me dio más herramientas de inspección Bueno, vamos al día 26 de la bienvenida En el 82 Jajaja Primer de juego Requiere estricto, residencial Y para los ciudadanos de Astorscan necesitan una tarjeta de identificación Los extranjeros más seguros y presentes tienen que necesitar un permiso de entrada Los extranjeros no son suficientes Ah no, que Un nuevo capítulo detalles Documentos que tiene que agregar en tu libro de reglas Checa toda la información Y aplica con los documentos discretamente Entonces, refiere a la transcripción de audio para correlacionarlas en la situación de entrada Gloria Storska Ok Ya tengo todo Bueno, ya vamos a abrir la venta Y lo voy a pasar Agente Pásamelo A ver Ok ¿Cuál es el punto? Relacionada 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 Voy a alcanzar 14 días Ok Vamos a echar primero el pasaporte Se llama Lake Conway Ok La carta Correcta Ajá La carta correcta Es de High Hand El nuevo pasaporte está con cuerda con ese libro La visita Vamos a checar Entrada Entrada por el 1782 12 17 Ah, vamos a ver Que onda La entrada Ah, está bien Está bien Dura 14 días Y vamos a checar las La visita Ajá Es así Este con cuerda Y la visita son de 14 días Está correcto Todo está en regla La pasaporte es de El es de import Ajá Vamos a ver Información de ambos No, todavía no Ah, tiene que tener una Districto Wessilong Wessenda Por esto Y es de import Verdad Está correcto High Hand Está correcta Bueno Todo en regla Toda la transcripción de audio también Y Bueno Listos Ahí vamos a probar Ya probaron la La El documento Bueno Pásale y bienvenido a Storska Gloria Storska Bueno Ya listo Zero warnings Y Vamos con El siguiente a los papelillos Parece que Parece cara de hombre Realmente 30 días Un mes Ok Vamos a checar primero la cara Que es Paulina la rosca Ah, ok Ese está bien El sexo es femenino Ajá Vamos a ver Vamos a checar primero la transcripción de audio Vamos a checar primero con el Con el Tío Paulina la rosca Está bien La El nombre del pasaporte también se concuerda Ahorita vamos a checar los detalles de Vamos a ver Vamos a ver Diciembre 2.15 de 82 ¿Con cuerda? Ajá Está bien Si va a estar un mes Bueno Vamos a checar la 30 Eh De tabaco Si 30 días de Que va a estar allá Un mes Está correcto Todo está correcto Bueno Ya está Todo correcto Y vamos a checar la Pasaporte es de import Y es de la ciudad de Enkyo Está bien Vamos a checar primero la tarjeta Los sellos El sellos Ajá Ah El sello con cuerda Ajá Todo está en regla Y Bueno Bueno señora Paulina Bienvenidos a Arstorska Ahí te dejo tu papel Y te dejo tu documento Ay gracias No hay problema Salve de los warnings Pasen sus papelillos Tu trinco Pero no tengo la visita Duración esto Unos Unos días Disculpe señora Mira No tienes El permiso ¿Verdad? Mira Tienes que tener permiso de entrada ¿Tienes permiso de entrada? ¿Tienes permiso de entrada? ¿Tienes permiso de entrada? No es suficiente Bueno Bueno señora ¿Eres de Antegra verdad? Bueno No puedes pasar Necesito su permiso Vuelves luego Porque necesito El permiso de entrada Te voy a negar la de entrada Porque no tienes Este documento Muchas gracias El ticket nada más Es un permiso Diablos Puede pagar el dinero Por el ticket Todo ha solucionado Todo ha solucionado Vamos a checar el primero Sus papelitos Y Tus misita Ahorita apuérate Unos meses Bueno Típico que me interesa cuando hago un gameplay Vale Bueno Voy a checar la cara A ver si es parecido Ajá Ese enemigo Si está bien Vamos a concordar la Transcripción Tengo transcripciones de trabajo Su nombre es Miche Gross Ok El número de pasaportes Ah 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 No manche Ese está Aquí Por favor Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Mis polainas No aceptas Porque Tienes un El permiso Y la Y las hojas recientes Bueno Váyase a casa Vámonos Vámonos Al siguiente Ahorita Ahorita voy a checar primero Porque Está haciendo su trabajito Déjame matar Un momentito Ahorita vámonos Típico que siempre me interrumpe cuando Estoy haciendo gameplay Bueno Vamos a checar Seguimos con el trabajito Vamos a checar Es Sirian Fallu Eh Las visitas son de 6 meses Vamos a checar Si Si es visita Vamos a checar primero El La transcripción Es de Gideon Es de Gideon Y vamos a checarle la fecha Si bien Es De Impor Impor Es de Enkyo Está en regla Vamos a checar La cara De esta señora Ajá Está correcto La visa también Y Ese es un problema Ah No tienes visas Tienes Usaste un documento Desvirado No me Ni modo No vas a pasar Porque No tienes una Un Documento Vuelves luego Y dame Este permiso válido Ok Maldición Vamos a hacerse bien Ese si está bien Ese si ya cheque Pásame sus papelillos Por favor Es de Duración Justo dos días Dos días Ok Vamos a checar Es transito Vamos a checar La Transición Ajá Está en regla Dos días Si está bien Y vamos a checar La entrada Para 28 Ok está Correctamente Y vamos a checar Este La identidad De este Individuo Brusca Ok Es de Coleca Y West Es de Está bien Todo Todo está en regla Y Todo está Todo con cuerda Ajá El número de pasión Ok Pásale bienvenido a Tosca Gloria Storska Muchas gracias No me ponga warning Afortunadamente Nada de warning Paso esos papelones Solo visitando Duración Catorce días Ok Vamos a checar primero La transcripción Si Si es de visita Y Catorce días Está bien Vamos a checar La fecha De La expiación Ajá Ok Correcto Vamos a checar El nombre es Obistan 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 Donta Ahí está Y es de La ciudad de De Lornats 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 Vamos a checarla La identificación Vamos a checar Primero La Eh Como Con cuerda Espérate Ay disculpe Es que me Vamos a checar Ay disculpe Las discapacias Bueno Eres Yakuba Sinek La cara está Correcta Y bueno Todo con cuerda Y descal Y vamos a checar Los papelitos Yakutu Ah Nombre falso ¿Verdad? Bueno Los nombres No coinciden Yo tengo Dos diferentes nombres Vamos a ver Ni modo Sacan sus huellas Ok Gracias Por las huellas Y bueno Vamos a checar Las huellas Las huellas Digitales Eh Mita Máquina No conoces esas Alias Bueno Pues no conoces esas Alias ¿Verdad? Uhum Bueno Te dejo pasar Porque Te voy a concordar Las reglas Y bueno Ok Vamos a checar Mis reglas Pues antes De pasar Reglas Documentos Entre permiso de entrada Y de la MOA Eso está bien La Ese me hace Me está haciendo cada vez Más difícil Popo Todos los Tienes que tener pasaporte Todos los ciudadanos Tienes que tener Requiere un permiso de entrada Bueno Espero 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 que tenga nombre Ni modo No te vas a poder pasar Porque tienes un Un Nombre falso Bueno Adiós Espero que no me ponga warning Y modo Ah Me sabe del warning Jejeje Adiós Otra vez tu Maldito Abuelo Ni modo Yo tengo pasaporte Ni modo Váyanse para la casa Ok 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 No tienes un pasaporte Vuelve después Adiós Adiós Papá Bueno Pasan esos pasaportes Eres de Arstosca ¿Verdad? Bueno Vamos a checar la Especha en el siguiente Tu pesas 72 kilos 71 kilos Está bien 182 centímetros Ok Ta concord A ver Eres Javavestlopsca Ajá Vamos a checar primero la La tarjeta de identificación Porque Esos Eso me parece un bien raro Es del distrito de De Fardesto Ajá Fardesto si está bien Vamos a checar Ajá Está concordado Ajá Concuerda con la Feca Y está concordado con la Feca Vamos a ver Enero del 83 Si si está bien 182 centímetros 71 kilos Y la tarjeta de distribución Ok Ta Todo en regla Bueno Te dejaré pasar Porque eres de aquí De Arstosca Bueno Bienvenidos a Arstosca Muchas gracias Pásale que tengas un buen día Muchas gracias Gloria Arstosca Bienvenido Vuelve mañana Ay Necesito King Wawas Necesito Calorcito No manches No me alcanza el dinero O que? Ya se me subió el salario Tengo que pagar la renta No tiene frío Las Marecitas Bueno Ay no manches Estás buscando una especie De República El vicepresidente Está El concilio Quieres que Es Se escapó De la adquisición Bueno El asesino Es celoso Bueno Vamos a buscar El asesino A ver que me dieron De los más ubicados Estamos en el 27 de Oviembre del 82 Y Eso me pone cada vez más difícil Papá La máquina Kingo Ahora está utilizando Detalles De Individuable Opción de detención Bueno Tengo que buscar El asesino De repudio Pásale 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 Eres de Antegria Prácticamente Duración 60 días Ah 60 días ¿Verdad? Un mes Chihuahuas Eh no vamos a checar ¿Estás equivocado o qué? Vamos a checar la Transcripción del audio ¿Está decente? Dos meses Dos meses Pendlado Ah Pulini Vamos a ver Ah No correlaciona Vamos a checar Ah Dos meses Si Son dos meses Él es Michael Steffens Bueno Ya está la Transición de audio Si está correcto Vamos a checar libro Y es de Antegria Florian Está bien Vamos a checar Su nombre Eres Vamos a checar La identidad De este Basta Afortunadamente Y Vamos a checar El Número de pasaporte Ah Está equivocado El número De este Acta Papá Es Tiene diferentes Nombres aquí No tengo esto De nuevo Permite es válido A ver Adiosito Te vayas al bote Pelado Órale ¿Qué es eso? Órale Estás fuera Jajaja Pime Ah La bestia Jajaja Jajaja ¿Qué Jajaja Jajaja Adiosito pasen esos papelitos tienes para abajo a ver a ver señor mira señores necesito un permiso de entrar tienes un pasaporte verdad mira pasaporte aquí está ok típico que este típico olvidadizo bueno te voy a checar aquí voy a checar porque eres muy te voy a checar la descripción de audio trabajo ok seis meses está bien entra por 19 ese sí está correcto seis meses ajá ok está correcto vamos todos las acciones de audio vamos a checar la vista es de su que ido bueno vamos a checar la verdad y por su que ido toda la regla toda la el número de entidad también la la vista también todo está con regla bueno vamos a una tirantina estirada bienvenido bienvenidos a alfstorzka soy muy minucioso en los documentos papeles en la república a ver asesino a veces voy a estar a ver asesino vas a estar par de días de verdad bueno te voy a interpretar voy a checar primero la tú este tránsito tránsito ok está bien par de días ok señor todo está en regla y vamos a empezar las cosas y si si está bien todo está bien y vamos a checar el más doloros te voy a checar la vez es vais de estar ok es de boston de republia republia papá te voy a checar eres de la ciudad de boston si boston si eres de boston y vamos a que te voy a dar un más detalle para ver qué onda ajá a ver tú este lista diablo no es todo pero yo estoy matando los dientes a ver te voy ni modo te vas a pasar el bote por detención adiósito señor ahora sí pelado ya te llevó la ya te llevó la tía güeyes adiós vamos a ver sus papelitos me gustó este juego pelado bueno te voy a checar primero la postrele si eres un tránsito sí correcto te vayas al bote eres permanente por dos días aunque se llores a vamos a ver 25 de noviembre verdad mira bazar te encontré una disquepancia adiós estás dando y no puedes ir ahora y moda señor te encontré un documento aspirado pero ni modo no te vas a pasar y vete para tu casa vete a la fregada a su casa fuck you ahora sí adiós típico cumplido pásame su papelito por favor que eres de la relación unida bueno te voy a checar primero en la nueve de dos días bueno a ver sí ok ok no puedo de elegir dos días verdad ok está bien el labio te voy a sacar el te voy a checar la concorda de este cosa bueno vice le está bueno te voy a checar maya filer sí maya el número de identidad sí voy hoy típico que mi instrumento vengo no no no